Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, antes de probar uno por uno, como truco, siempre que terminen en 0 y en 5, de frente empezamos dividiéndolos entre 5. Cada uno, 40 entre 5 a 8, 55 entre 5 a 11. Ahora sí, ¿todavía se podrán seguir dividiendo entre un mismo número de abajo? Ya no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, 8 solo se puede dividir exacto entre 2, solo entre él, pero justo el 11 no se puede entre ese número. Por eso ahí queda, porque ya no se dividen entre un mismo número de abajo.